María se llama la mujer con quien yo sueño María se llama esa que canta bonito A María la conoce allí en mi pueblo Me conquisto con su cantar exquisito María se llama la mujer con quien yo sueño María se llama esa que canta bonito A María la conoce allí en mi pueblo Me conquisto con su cantar exquisito Tocar pa cuatro y maracas Y canta la música de mi tierra No es del llano porque ya nació en Caracas Pero por sus venas corre purita sangre llanera Ay María, tócame ese carnaval Ay María, báilame la periquera Cántame el zumba que zumba Y la kirpa sabanera Ay María, tócame ese carnaval Ay María, báilame la periquera Cántame el zumba que zumba Y la kirpa sabanera Ay María, báilame la periquera Como María no he conocido otra igual Como María no conocería ninguna A María la puedo yo comparar Con lo hermoso y extenso de mi llanura Como María no he conocido otra igual Como María no conocería ninguna A María la puedo yo comparar Con lo hermoso y extenso de mi llanura Tocar pa cuatro y maracas Y cantar la música de mi tierra No es del llano porque ya nació en Caracas Pero por sus venas corre purita sangre llanera Ay María, tócame ese carnaval Ay María, báilame la periquera Cántame el zumba que zumba Y la kirpa sabanera Ay María, tócame ese carnaval Ay María, báilame la periquera Cántame el zumba que zumba Y la kirpa sabanera Y la kirpa sabanera